hey hola gente de youtube espero que estén bien bastante bien en el vídeo de hoy les quiero recomendar estas películas y series que espero que vean 2018 también quiero decir que este listado no va a estar del más mejor ni del más peor y que las series y películas que quiero mencionar van a ser animadas y no animadas así que empecemos como número uno yo quiero recomendarle esta película que se llama el cascanueces y los cuatro reinos una película muy buena de disney como número dos quiero recomendarle esta película animada de los increíbles dos como número tres quiero recomendarle esta serie anime que empezó desde unos años atrás pero que todavía está está en emisión y este 2018 fue una pasada para así decirlo sigue siendo una serie muy buena y cada capítulo está explosivo también quiero recomendarles dragon ball super si no lo has visto entonces te recomiendo que veas esta serie es una serie muy buena vino el doble de veces buena y vino muy muy fuerte y vino muy fuerte y te recomiendo que la veas es una de mis mejores series favoritas 2018 también quiero recomendarles esta película de marvel infinity world demasiado buena esta película espero que la vean la siguiente película es esta que se llama aquaman 2018 espero que la vean muy buena la siguiente película que se llama aquaman y la avispa la avismilla de marvel esta película animada Se llama Ralph Rompe el Internet Es una película animada de Disney Y te recomiendo que la veas Si no la has visto Esta película Venom 2018 Fue una de las mejores películas que he visto 2018 Y que si no la has visto Te recomiendo que la veas Han Solo Una historia de Star Wars Es una película De Star Wars Muy buena Espero que la veas La siguiente película Que les recomiendo que vean Es esta que se llama Hotel Transylvania 3 Que si no la has visto Te recomiendo que la veas Como siguiente Quiero mencionar esta serie de Netflix Que se llama El protector de Estambul Una serie que te recomiendo que la veas Como siguiente Quiero mencionar esta serie que también es de Netflix Que se llama Dairy Girls Te recomiendo que la veas Muy buena Esta es una serie anime Esta que están viendo aquí Es una serie muy buena Se llama Shingeki no Kyojin También llamada en español Ataque a los Titanes Temporada 3 2018 Muy buena Espero que la vean Y si no la has visto Te recomiendo que veas También su primera temporada Y segunda Y segunda Que son muy buenas Te la recomiendo Esta serie También quiero recomendarles La serie de Boruto Que En este 2018 Ha sido muy buena Y si no la has visto Espero que la veas En esta Imagen que están viendo aquí Es Una serie anime Que Trata Sobre Una chica Que conoce Unas Amigas Y Empiezan A Tener Un par de Toques Ahí Con la cerveza Y Si Hay cerveza Y algo que comer Todo estará bien Se llama Taku Nomi Te recomiendo Que la veas Así que eso fue todo Por hoy Espero que veas Estas series Animadas Y no animadas Y películas Animadas Y no animadas Nos vemos En la próxima Un abrazo fuerte Les mando Bye Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Gracias.